Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este es el hijo de mi hermanito George He mi mamacelita Y él es papacelito Peppa Soy Pepacelita Este es el hijo de mi hermanito George He mi mamacelita Y él es papacelito Peppa Soy Pepacelita Este es el hijo de mi hermanito George Hey mamacelita, y él es papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Soy papacelita, este es el divino mamacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito, Peppa. Hey mamacelita, y él es el papacelito. Hey mamacelita, y él es el papacelito. ¿Qué es el papacelito? Yo soy papacelita, y él es el papacelito.